Estamos con el padre Alfonso Gómez, rector de la Universidad Católica de Córdoba. Muchas gracias por venir, padre. Queríamos hacerle un par de preguntas. Fundamentalmente, desde una visión académica, ¿cuál le parece que son los desafíos que enfrenta el país y la provincia en estas épocas? Bueno, creo que como academia con una visión humanista desde la Universidad Católica, desde nuestra educación con calidad académica, con compromiso social, debemos estar preocupados por los buenos niveles de convivencia. Me parece que un desafío en la sociedad argentina actualmente es evitar ciertas crispaciones que no ayudan a la convivencia social. Y otro desafío que nosotros vemos ya desde hace tiempo es que tanto las universidades como la sociedad en general, me parece que estamos preocupados por encontrar modos de relacionarnos que ayuden a que nuestra convivencia no sea solamente pacífica, sino que podamos hacer proyectos, no solo de corto plazo, de largo plazo, todos juntos. Y me parece que la universidad tiene que ayudar a pensar en el largo plazo. ¿Cuál le parece que tiene que ser el aporte de la Universidad Católica a estos desafíos de los cuales usted ha hablado? Bueno, primero nosotros, desde nuestro convencimiento de tener una universidad muy pluralista, muy abierta, creo que colaboramos con la paz social alentando al respeto. Y la segunda realidad que puede aportar un profesional formado conciencia, conciencia y compromiso, es una visión a largo plazo. Yo creo que es muy valiosa para el mundo actual. ¿Por qué? Porque tanto la conciencia ambiental, como la conciencia social, como la conciencia de los derechos del otro, si yo las veo en el corto plazo, yo reacciono de un modo. Pero si yo veo que mi decisión puede afectar al bien de esta persona que tengo cerca, pero también del que está a 100 kilómetros, del que está a mil kilómetros, y que pueda hacer bien con mi decisión también a varias generaciones, yo voy a decidir distinto. Bien. Gracias, padre. Gracias por venir. Gracias.